Bien, como lo prometí, hoy voy a hacer crítica a la nueva serie de UltraJohan llamado, Las Ultra Aventuras. Además esta es mi primera crítica a series animadas o películas, lo primero lo que diré son la trama, los personajes, puntos buenos y malos y la conclusión final, buenos y nada más que decir. Empecemos el vídeo. Voy a empezar por la trama. La trama trata de Johan les dice a todos que vengan a su casa y presentando se tiene 16 años y es autista y es youtuber llamado UltraJohan con bastante más de 700 subs y su contenido es explicaciones, datos, opción, teorías, videojuegos, etc. Y presenta a su grupo, luego de presentar a su grupo Johan dice que cuando se reúne todos hacen los UltraCompass. Luego Malekith, que no sé si será el titano de la serie, viene a reclamar la gema roja, Protector no se lo permite, entonces empieza una batalla, Protector es derrotado y Malekith logra conseguir la gema roja, va por los elementos rayo, arena, agua, fuego rojo, viento, planta y fuego azul, Protector manda los elementos a la tierra y Protector se les fuma. Ahora hablaré de los personajes, UltraJohan es el protagonista, tiene 16 años y es autista como ya dije de ahí, es youtuber llamado UltraJohan y tiene 700 subs. Claudio, o también llamado Claudio7787, es el gran amigo de Johan, también es youtuber como Johan sube lo mismo que Johan. Mario Youtube, conocido como Mario07Pro, le encanta jugar al fútbol, bailar, su ocio favorito es Star de Fiesta, su canal bastante conocido con 300 subs. El MiloChems, es también youtuber, su canal es sobre el meme del perro, Chems. Jesús Carabuelo, es otro youtuber, es trompetista, es maestro trompetista y es youtuber bastante conocido con más de 500 subs. Andrea Horse, le encanta subir vídeos de caballos y de animales en ese tema, es una experta. Juan Juantube, es bueno cocinando y dando explicaciones, así decide ser Juantube que se trata de cocina, shorts y alguno que otro explicación y tiene más de 250 subs. Malekith quiere reclamar la gema roja, logra derrotar a Protector y conseguir la gema roja. Quiero los elementos de daño, arena, agua, fuego rojo, viento, planta y fuego azul a pesar de que no puedo conseguirlas. Protector, es el que protege la gema de Malekith, que terminó derrotado. Y por último tenemos a Protector, es el que mandó los elementos a la tierra y se fue para no hablar como el otro Protector. Ahora hablaré de los puntos buenos y malos. Los puntos buenos son los personajes y el vídeo y las voces que están bien hechas. Y los puntos malos es que hay algunas palabras mal escritas. Ojo, no es para ofenderlo ni decirle que su serie es mala. Solo puse el error de las palabras mal escritas, porque en mi opinión hay alguna de esas palabras que no se entienden bien sin ofenderlo. Ahora vamos a la conclusión. En conclusión, Las Ultra Aventuras es una buena serie, es una buena serie que UltraJohan hizo. Mi calificación es un 9.9 de 10, y espero que saquen el capítulo 2. Bueno chicos, eso fue toda la crítica a la serie de UltraJohan. Eso es todo lo que quiero decir. Adiós.